Nada mejor que abrir la puerta de tu hogar y sentir que se deja el duro peso del día y del trabajo fuera de la puerta, y que igualmente tienes un espacio donde deshacerte de muchas de las cosas que traes encima y entrar en el terreno de la absoluta comodidad de tu hogar. Tanto mejor será si apenas entrar te consigues con un espacio que todos los días te dé la bienvenida organizado de la mejor manera. Pero ¿quieres tener esa sensación y lograr que la entrada de tu casa esté ordenada y presta para recibirte, pero no sabes qué medidas tomar? Entonces, ponte cómodo y quédate allí, porque en los próximos minutos, Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Crea espacios donde puedas guardar muchos elementos, como prendas de vestir, las llaves, el correo, entre otros. La mejor forma de organizar todo esto, que se trae de afuera, es tener algún sistema que te permita separar esos objetos. Puedes optar por colocar una estantería, armario con gavetas o simplemente organizar el lugar mediante cajas o cestas. De esta forma podrás guardar los juguetes de los niños, los zapatos si no tienes zapatera, bolígrafos y papeles para hacer anotaciones sin que se junten o que luzcan desordenados. También podrás colocar los paraguas y mucho más. 2. Identifica los espacios. Si en tu casa habitan varias personas, colocar el nombre de cada una de ellas en los contenedores que hayas dispuesto en la entrada es una muy buena idea, pues los ayudará con la organización. Cada uno sabrá dónde colocar sus cosas y así no habrá ninguna confusión. 3. Desocupa la zona diariamente. Es necesario tener un lugar para colocar algunas prendas, como sombreros, bufandas, lentes, zapatos, paraguas u otros elementos de uso frecuente. No obstante, también es muy fácil que rápidamente esto se llene de objetos de más. Para evitar este común error, debes vaciar las prendas del perchero y de la zapatera al final de cada día, liberándolas para un nuevo uso en la mañana siguiente. No olvides revisar los bolsillos de tus prendas de vestir. Generalmente allí se encuentran envoltorios, facturas, recibos y muchos más papeles que si los clasificas el mismo día y al momento, no se convertirán en basura dentro del armario ni correrás el riesgo de perderlas. 4. Dedica un lugar exclusivo para tus llaves. Perder las llaves o no encontrarlas suele ser un problema recurrente. Por ello destina un espacio especial únicamente para ellas. Por ejemplo, puedes colocar un cesto pequeño o instalar un soporte magnético. De esta forma jamás las perderás de vista y será un lugar muy creativo. 5. Sé constante. Repite esta rutina y anima al grupo familiar a continuarla. Es responsabilidad de todos y hará que la entrada de la casa se mantenga en orden en todo momento. 6. Coloca algunos elementos ornamentales o decorativos que te llenen de felicidad al entrar. Una foto familiar especial, un objeto con un valor sentimental único o simplemente un jarrón con flores frescas cada vez que puedas, será un detalle que agradecerás cada día al retornar a tu casa. Con estos rápidos consejos disfrutarás todos los días de llegar a tu hogar y de sentirte bien recibido, en lugar de querer salir corriendo por el desorden. Y ya sabes, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres seguir recibiendo información sobre estilo hogar y decoración, suscríbete a mi canal. Y si te gustó este video, espero un me gusta. No olvides también seguirme en mis redes sociales si quieres ver más consejos y seguir todas mis experiencias en relación al contenido de mi canal. Nos vemos pronto. Chao. Chao.